Hola muy buenas a todos mis queridísimos lolos Espera, espera, espera Ponle el marquito en la cara Sí, sí, sí La he visto, espera, te lo enviaron a un WhatsApp ¿A quién? A ella Ah, no, espera, se lo mando yo Se lo mando yo de la... Deja, deja, deja Se lo mando yo de la pantalla del directo A ver su reacción Empieza a grabar Y empieza a grabar y que al principio del vídeo se vea su reacción Estoy grabando, estoy grabando ya Está bien, 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 bien Aguanta, aguanta, aguanta ahí Aguanta ahí Date prisa, date prisa Que va, que va, que va Está, está, está Lo tiene ya, lo tiene ya Hago broma a mi... Hago broma a mi novia y sale mal Se lo ha mandado, ya se lo ha mandado Estoy mirando el directo para ver su reacción Mierda Madre mía Y se esconde bajo la manta Me va a dejar, verdad No sé Tíratela en directo Da visitas Bueno, no sé yo Hostia, que ahora no puedo poner el marco bien ¿Cuánto tiempo nos queda de esto? Dale a... Dale a preparado Se llama karma Se llama karma y de la otra Se llama, ¿qué? Dice, se llama karma No, el karma no funciona así Aprender cómo funciona el karma de una vez Porque... Es una incultura muy gorda No saber cómo se va a funcionar el karma Ya lo voy a ver De puta madre, ya Bueno ¡Ahora, buena tarde, mi querésimo! Ya Dale, dale José dice que está jugando ya Pues que se venga con nosotros No, que está jugando con sus amigos Pues que mande a la mierda a sus amigos A mí no me cuentas Voy a avisar a... Somos mejores que sus amigos Voy a avisar a Luisa, a Luisa Pero ya es que no ha dicho nada Entiendo que no quería jugar porque no ha dicho nada Estaba jugando antes al... Ya, ya, ya Pero cuando lo he dicho No ha dicho nada después No, no, no pasa nada Podemos hacer amigos nuevos, Ángel Ya, claro Arcloyau Quiero yo a jugar con Arcloyau a todas horas No me va a coger No nos coge Healer ¿Qué? ¿Ayer qué? Ayer intenté hacer agua con gas Y salió bien Pero esta mañana Sabe como a... No sé Tío, el agua con gas sabe malísima ¿Qué va? A mí me gusta mucho Tú eres de ese pequeño porcentaje del mundo Que no sabe nada Y de hecho me sienta muy bien Cuando me duele el estomaguito o algo Me tomo una jugada con gas Que el agua que en gas es... Una de las peores cosas que la humanidad ha podido hacer en su vida Mira, este tío sabe jugar ¿Lo seguimos? Eh, hombre Espera A la fuerza, Gorkan Un poquito para arriba, María Un poquito para abajo Donde te diga él, eh Eso te iba a decir ¿Cómo se hablaba? ¿Con qué tecla era? Ay, qué frío tengo, tú ¿Dónde? En el cuerpo ¿Dónde? Allí En el cuerpo ¿Te parece bien? A mí me da igual Habrá que saltar ya, ¿no? O cuando... Ya, Josema, ya, ya, ya Cuanto antes saltes mejor Por cierto, hay un truco para ir más rápido ¿Cómo? Tienes que ir hacia abajo Y luego hacia arriba Rápidamente ¿Vale? Caer un poco en picado Y luego subir Y así tu velocidad máxima aumenta ¿Lo ves? A tu izquierda tienes la velocidad máxima Estamos en 120 Y ya estamos en 130 ¿Dónde va el desgraciado? Si vas en picado Ah, ¿se ha ido? O sea, es normal Si esto es un buen sitio Para pillar cosas Toma Ahora iremos con él ¿Quieres un franco? Sí, ahora me lo das ¿A quién vas a votar? No lo sé Estas pascuas Me da mucho miedo, la verdad Esa pistola yo no la quiero ¿Cuál? Vas a ver franco, va Te lo cambio por esta Hecho Ah, pero... ¡No! Ah, vale Pensaba que era el... Pensaba que me habías dado solo en la mirilla ¿Tienes munición de eso? Vamos por aquí Que nunca hemos ido O sea, va Tienes munición de eso Eh... De hecho Mira, esto no me sirve Esto no me sirve Pues si tienes... Vale, espera Toma, pilla esta Eso, eso Eso es lo que me tienes que dar ¿Y eso hecho? Esto no me sirve Vámonos, va Corre ¿Dónde está nuestro amigo? Eh... Ha muerto ya ¿Ha muerto ya? ¿Sí? ¿What? Ha muerto y se ha ido Pedazo de idiota Eso se pasa por no venirse con nosotros Se lo merece Me alegro que haya muerto Ojo, cuidado a ver si te van a dar For skin chopper For skin no es prepución Si yo ya no tengo A ver Sí, claro, vale Sí, for skin chopper Han tenido el nombre Chopper es como Cortador Chopper es como Chop, chop Te corta Entonces For skin chopper Es Eh... Cortador de... Ángel Dime Oh, gracias Buenísima Tengo un montón Esto es maravilloso Ángel Mochila Oh, gracias Mozambique me han dicho que no la coja ¿Por qué? Porque he mirado El vídeo este de Eurogamer Que hice 10 trucos para... Ángel Escudo Me hace gracia porque tú marcas cosas El de 10 trucos para jugar mejor a este juego No me jodas que te has visto eso Pues el de Mozambique Eh, sí, por qué no Pues el de Mozambique El moda Mozambique Que caca ¿Esto es lo mismo? Esto es lo mismo Cógete eso, cógete eso Sí Un momento Ángel Mierda Si tenéis mira Para el rifle energético Que esta es muy pequeña Eh, no, no tengo mira Pero deberíamos ir moviéndonos ya Sí, sí Eh, no hay ningún globo cerca, ¿no? ¿Cómo era el mapa? La M Vale, nada, recto Sí, porque por la izquierda va a haber peña Oh, qué frío ¿Tú quieres eso? No sé si me convence más Esta tiene 6 Y esta tiene 8 Ah, no, pero espérate A esto le puedo meter esto No sé para qué sirve Pero bueno, va Vamos a probar la partida con eso ¿Qué es eso? ¿La escopeta? Sí, una especie de escopeta Eh, move Move, move ¿Qué hice? ¿Qué move? Move ¿Cómo se quitaba el arma uno? Yo manteniendo ahí Uh, aquí han fumado Oh Ah, no Es una mazana Vámonos al bunker, va Ojo que ahí va a haber peña De hecho, el bunker ya va a estar registrado Ya, ya, ya Pero es la única manera de pasar rápido Hostia, ¿qué le pasa a esto? No sé, pero me estás dando miedo ¿Qué ha pasado? Mira, Ángel Mira mi escopeta Ya, ya, ya Que por eso ¿Qué estás haciendo, loco? Nada Nada, nada, nada Esto ya no se ha quedado Los que han pillado aquello de allí ¿Te imaginas que pega un pepinazo que explota? La persona que le doy Si le das O sea, simplemente No queda, no queda Ni en la caja Imagínate Entiendo que la complicación De eso es darle A partir de ahí Ya tengo Hombre, en un sitio cerrado Aquí no han abierto No han abierto A la izquierda ¿Tienes franco, Ángel? Sí Esperate, esperate, esperate ¿Qué? Vamos a... ¿Eso es un franco también? No No sé dónde ir Pero tendríamos que movernos ¿O no? Pues la única solución sería quedarse en el búnker Un ratito Vale, va Corre Por aquí, por aquí, por aquí Iba a decirte que no directamente Que intentáramos bordear esas dos por la casa Vaya mierda de gancho Esa es tu frase De base, ¿no? Ángel ¿Los has visto? Ah, no Dices en la casa Esto Es que seguramente van a entrar al búnker O sea, del búnker dentro Pongo Uf, tengo que cambiar esto ¡Ojo! Madre mía Tan bonita Ojo ¡Wow! ¡Qué buena! Ángel Ah, no Esto es para mí No, no, no De ninguna manera Eso para ti te viene mejor, ¿no? Sí Mucho mejor, gracias De hecho, esta tiene zoom Eh, nos queda Van a venir por el búnker, ¿verdad? ¿Has abierto tú antes el búnker, Ángel? Yo lo dejo abierto, claro Al pasar ¿Y por qué lo has dejado abierto? Yo qué sé A ver, lo he dejado cerrado Cuéntes tus mierdas Ojo Eh ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Ah, qué? ¿Eres tú cuando apuntas? Apunta ¿También se te ilumina la puntita? ¿Como a mí? Sí ¿Ah, sí? ¿Se nos ilumina la puntita? A mí se me ilumina la puntita ¿Tú no lo ves? Sí, claro Pero no sé por qué a mí Hostia Uh, hay que moverse Eh, allí Vamos a intentar llegar hasta allí ¿Tú eres tirolina? Sí Puedes ponerla Si te parece ¡Mogámonos! Vamos a registrar las casas antes de... Aquí ya han pasado, ¿eh? O sea, tampoco nos paremos Sí, pero pues hay un botiquín Hay un... Eso por a ti Si te puede servir No Creo que no lo puedo usar No, no hay nada No, 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 no Nada, nada No hay nada que podamos usar Pues vamos hasta arriba Pa, 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 ra, pa, pa, pa Pa, 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 pa ¡Oh! ¡Nani! Tú, cuidado Eso es gordo Me viene muy bien ¿Qué ves? Ángel Nos están tirando, ¿eh? ¡No! Ah Pensaba que eras tú ¡Hola! Pero que ha pasado en un momento, ¿no? Por todos lados No se han debido de entrar Sí, nos han tirado dos o tres granadas Ahora sí Ojalá reventéis Nos han visto entrar Nos han tirado dos granadas Ojalá un último mensaje En plan un mensaje Pensaba que la habías tirado tú la granada ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y cómo? Pensaba que la habías tirado tú Yo, claro Yo te he dicho ¿Por qué la tiras? Vaya, pues Qué sorpresa ¿Cuánto vale la leyenda esta? En plan, las otras Quiero el señor gas este El señor gas es bueno El otro día jugué con José Con el señor gas Y vamos Se va a llamar señor gas A partir de ahora No sé Otra vez Ya no más ¡Uh! Cuatro seguidos ángeles Son nuevos Y dale que te pego A la matalda Llevo sin estos no Solo tres veces Mucho tiempo Tú, nosotros siempre cuatro ¿Qué? Que sí Antes eran tres Ahora son cuatro Porque yo crezco Ah, y tus estornudos A proporción tuya Algo así A proporción de mi rabo ¡Sus! ¡Cilipollas! Escarletgamer67 ¿Ves? Este es Xgamer69 Pero ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo se hablaba? Luego le preguntó Si tiene canal de YouTube No, por favor No sé, no 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 vayas por ahí Todo el mundo juega a esta tía Que cura un montón Eso es verdad Pues antes no ha servido de nada La tía que ha curado, eh Yo no digo nada Porque se ha muerto ya sola Muy gilipollas que se ha pirado Bueno, ¿pa' cuándo un zombicide? No lo sé Nivel 2 Nivel 2 Cero inmigraciones Nos reímos de la gente En realidad Pero nosotros tampoco es que No, ya, ya, ya Pero es A ver Luego tenemos este nivel 94 Ya Vaya por Dios Este Aquí, Ángel Aquí abajo No, espérate No, no, no Aguanta Aguanta aquí Aguanta en el este Vale, nada Aguantes Muéveto ya ¿A dónde mueves? Yo que sé Aquí abajo, Ángel Aquí abajo Gira Mírame alrededor Eh Buf No No, no, no Corre, corre, corre Me iba a meter en una casa abandonada ¡Hijos de puta! Me cago en el X-Gamer Nivel 12 ¡Mierda! ¿Tienes algo? Yo una pistolica Nada más Aquí hay cosas Vámonos Pues el mes que viene Van a poner cositas ¿Eh? Sí, sí Van a moldear el mapa Creo y todo Mientras no intenten imitar a Fortnite Con lo de meterle el ore De que cada vez ocurre una cosa extinta Me parece bien Si se ponen a hacer tonterías de esas Me van a dar una pereza O sea que lo de Fortnite está bien Pero Bueno, yo que sé Si lo intentas copiar Lo vas a copiar mal O sea, ya eres copiando Fortnite Ángel Mochila, date prisa Que te des prisa de la mochila Voy buscando otras cosas Amigo ¿Podrías haber dejado algo? ¿Qué he dicho? ¿Que se va? ¿Que se va a dónde? No sé El tío ese Siempre viene bien tener Armas de diferente Munición Sí Por definición De hecho Esa frase que ha dicho Es la base de este juego Se escucha muy cerca eso Rastreame aquí Ángel ¿Qué? Armas ¿Qué? Pues yo tengo ya dos armas Que el tío me rastrees ahí ¿Hay algún franco? No me gusta la que tengo Se pone Pone algo de la teoría del caos Eso está gracioso ¿El qué? Vamos a ver ya Pone algo de la teoría del caos Eso está gracioso Vamos a movernos, Ángel Tengo la fe de que este Scarnet Gamer En realidad es un super pro Que tiene una cuenta A nivel 400 Y ha dicho Me voy a hacer una pequeñita Para estar con la plebe De nuevo ¿Sabes? Coño, ¿qué pasa? Ya no me quieres Estoy... Bueno, a veces que... Ya no me quieres como antes Desde que se fue Pablo Te despediste de él Le viste al menos Antes de que se fuera Claro Pero ya por allí, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Allá a lo lejos ¿Pero por qué vais por ahí? Yo qué sé Porque hay gente Pero sígueme a mí ¿Eh? ¿Qué me refieres? Tú estás al otro lado de la montaña Nosotros ya hemos pasado No hay cabrones Es que si tú ni avisas ni nada Yo estoy cogiendo aún materiales Es que ya hay un momento En que no hay nada más que racanear Siempre hay algo A ver, XGamer69 Relájate Porque no vas a matar a nadie, tú No sé yo Ángel Así Como tres totos apuntando ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí ¡Vamos! Nos van a dar una... Nos van a dar la del pulpo, chaval A la izquierda ¿A dónde? Marcalos, cabrón Que no los he visto He oído pasos Nada, no hay nadie por aquí de momento Aquí ya... Aquí esto lo han saqueado ya todo ¿Eh? Ya, pero podemos aguantar Eh... Josema, de anillo Ya Largo Largo, largo, largo Largo, largo En anillo, en anillo ¡Vámonos! De hecho, la gente que estamos oyendo atrás Va a empezar a venir Así que... Al bunker, al bunker Al bunker Corre al bunker ¡Vámonos! 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 ¡Seas quien seas! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Luisa! ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? ¡Ah! Jugabais con el a GTA ¡De verdad! ¡Hola Luis! ¡Hola Ángel! ¡Ah! ¿Sabes como me llamo? ¡Qué guaya! ¡Oh wow! ¡Estoy metiéndome! ¡Uh! ¡Me caigo! ¡Qué gilipollas! Nos estábamos en el canal león Sí, sí te he bajado ¡Ah! ¡Que tengo poderes también! Ya, 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 ya Te aclaro que todos los tiempos es menos yo ¿Que tú no puedes mover a la gente? Sí, sí que puedo Lo único que no podemos mover es a Brian Vaya Porque es omnipoderoso El día que se enfade Brian Borrará todo Que va tío Le tiene cariño ¿A quién? ¿A tío o a quién? A canal Esto ¿Alguien tiene una escopeta que no quiera? Yo Pues por favor ¿Dónde estás? Aquí detrás, gilipollas Te cambio los guantes Te cambio la escopeta por... Hostia, espérate Ahí la tienes Ahí la llevas Pa' ti Espera, pa' ti ¿Qué perra? Me la ha quitado Pues dámela a mí No se lo tires encima No, no, si te lo da todo Diga la munición No joda Pues toma, Ángel ¿Qué? Esto no lo quiero 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 Eh... Redamo Este tío no sabrá ni cómo encender el micrófono Dios ¿Tú te acuerdas la última vez que acabamos en un sitio así? Como que en un sitio aquí, así ¿En ese sitio? Ah, sí, cuando nos vinieron por atrás Bueno, nos vinieron por tantos lados Dios De hecho fue aquí Fue justo aquí Que os fuisteis Brian y tú Me mataron Yo me quedé atrás y me maté Y no me quedé atrás Eso es así Y no me quedé atrás No, no, no... Te digo que nos movimos de esta parte Voy, voy, voy 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Corre, Ángel! ¡Corre! ¡Corre, Ángel! ¡Corre! ¡Deja! ¡Abandónalo! 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 Se han pirado, se han pirado, se han pirado Aguanta, cúbrelo, lo curo yo Cúralo Se viene aquí, ¿no? Tranquilo, que es gamer Ángel Que vienen Dío, si le he dado, es que no me lo creo Es vergonzoso No lo entiendo Le he tirado He tirado este explosivo He tirado granadas y le he dado con las granadas ¿Le he disparado? No sé Te puedes quejar, no te preocupes Es que, bueno, no sé Ah, te invito, Luis Me estoy metiendo ya directamente Porque en el chat me salía de unirme a tu partido Y he dicho, pues venga ¿Alguien se acuerda cómo era para Para que Espera Ya te he invitado Ay, primo Ay, primo Cuando veas este episodio, Luis Vas a flipar con el principio ¿También hablas inglés en este? No, en alguno mucho mejor Luego me tienes que hacer un clip, Ángel Uy, sí Hombre, por supuestísimo Que Luis se ve los vídeos No, pero para que vea el clip Ah, Coreia ha pedido un Vermintype ¿Es esto 100% clipbait? ¿La riñonera? ¿Dónde está? Pero Coreia ha pedido un Vermintype Pero si consigues que Hay que jugar Vermintype Vermintype Hay que jugar eso Ven para acá, Luis Que te vamos a dar amor Ya estoy aquí Pero no te veo a ti O sea, ahora ¿Cómo te llamas que te agrego? Creepy 11 Un nombre muy de niño rata Que me da pena No te puedo agregar Ahí, ver perfil Ahí está Ahí está Ahí está Enviar felicitud de amistad Maravillosa foto que tienes Finalmente la de Pikachu A ver si quiere Pikachu viendo a su madre Ser violada por su hermana O algo así No estaría mal Josema, ¿qué preferirías? Dime Es que me lo preguntó mi Me lo preguntó mi amigo Erasmus ¿Qué preferirías? Tirarte a tu hermana O comerte O comerte El brazo de tu hermano Mientras lo lleva puesto O sea, sin cortárselo Comértelo Directamente Pues yo prefiero follármelo ¿Qué quieres que te diga? La verdad el brazo El brazo lo necesita El culo Depende Yo primero se lo pregunto Mira, ¿qué prefieres? ¿Que te la meta por el culo O que te coma el brazo? A mí me da igual Pero crudo no me lo voy a comer Ya te lo digo yo No, no, no Puesto, puesto, puesto No se lo puedes quitar No te estoy diciendo Que se lo vaya a quitar Mientras lo esté cocinando Da igual No se lo puedes poner al fuego ¿Qué no? No Es abocaos Abocaos Pregúntase a la guacha Pregúntase a la guacha A ver qué dice Pregunta Ángel ¿Qué preferirías? ¿Comerte el brazo de tu hermano? O sea, el brazo de tu hermano Teniéndolo puesto, eh Teniéndolo puesto Ojo O sea, abocaos O sea, él sabiendo que tú te lo estás comiendo O follártelo Hombre, yo creo que lo vas a ver, sí A la puerta ¿Eh? ¿Te lo comes el brazo? ¿Dónde queréis ir, chavales? ¿Dónde te da la gana? La guacha dice que le arranca el brazo No se puede No, no hay ninguna situación Simplemente ¿Y si le arrancas? Pero tienes que No, no te lo puedes arrancar Te tienes que comer de base Ahí no, pero Madre mía En plan Tienes que comer brazo Hasta que De hombro para abajo No haya nada El hueso lo puedes dejar Tienes que comer brazo Hasta que de hombro para abajo No haya nada 1, 2 El hueso se cae Por su propio peso No es un buen sitio Para aterrizar También te voy a decir No, sí Pero es mi tercero Gente, gente, gente Joder Bueno, mi tercero Mi cuarta, eh Chicos Pues va a durar poco Ya sé que hay gente Chicos, a la casa ¿A cuál de todas? Ahí está Armas Armas hay aquí Armas no Yo llevo dos pistolas Las personas iguales Pues dale una a Luis Y venir a la casa Me matan Yo estoy aquí Pero Toma, toma Toma, toma Luis Toma Espérate Y Ángel No lo sé Ángel Dime ¿Dónde estás? Abajo Pasándolo mal Vale Luis Cubres tú por arriba Yo cubro las escaleras O cubro yo por arriba ¿Alguien ha quitado una pistola? Aquí arriba estáis muy expuestos Chicos Bajad abajo Ha entrado gente Ha entrado gente a la casa Ha entrado gente a la casa Hijo puta La granada para ti Cabrón Viene otro Viene otro Viene otro Buena Detrás 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 José 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 Luis 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 Perdón 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 Me grado Demasiado Chaval Me cago en Dios Es que ya hay gente aquí que sabe de qué va este rollo Contra eso no puedo ganar 143 eliminados tiene este ¿Sabes o qué? Contra esa gente no puedo ganar Bueno ¿Solo hemos matado a uno? Sí Qué horror Me lo he cargado yo Efectivamente Sí La parca ¿Quién es la parca? Tremenda partida Luis Dejad a aplaudir Así es aplaudido Así son todas No No Unas duran más que otras Pero suelen a cabra igual Dice mi madre Llevo la cena 6 montaditos en Mislata ¿Eso puede significar Que Que ha ido al 100 montaditos en Mislata O que ha traído 100 montaditos en Mislata? Yo voto por los 100 montaditos A las 6 revientas Hombre Está bien Porque había dicho mi madre hace un ratillo No Hoy no hay cena Hoy no hay cena Que hemos comido mucho en casa la abuela Y yo Vaya hombre Me voy a tener que hacer un sándwich Pero si hay cena Pues bien Yo los domingos siempre cenó Fui hambre Tío Yo necesito cenar No Yo también Yo también Pero Se ve que No sé A mi familia le da pereza Trabajar para mí A ver Cabrón A ver Viendo como está tu situación Deberías tú trabajar para ello ¿Sabes? ¿Qué tal la autoescuela? Muy bien Sí ¿Has aprobado cosas? Sí Test Sigo teniendo Bueno ¿Cuándo te vas a examen? Buf Espérate 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 Que terminen los temas Primero Yo me acuerdo El viernes pasado Fui en plan de Para dar tema Y no había nadie Solo estaba en la guacha Y yo dije Vicente Pues no voy a dar clase Os voy a dar test Y ya los vais haciendo Y yo en plan de Vale Es que llegará un momento Lo único que haces es llegar Te sientas Te haces test Y te vas a tu casa Es que La clase O sea Una vez terminan los temas Además los temas son cíclicos Él cuando termina de explicar Vuelve a empezar Ya No Yo voy a ir a todos los temas Y luego lo que haré Es en plan Para que te enganches cuando sea Pero es eso Tú haces test en tu casa Haz mucho, mucho, mucho T Y ya está Yo es que ya digo Soy imbécil Entonces fallaba Pero Salta ya Salta ya Salta ya ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ahí Escucha A ver si puedes aguantarlo Sube un poquito más para arriba Sube un poquito más para arriba No, Luis Si bajas hacia abajo en picado Y rápidamente subes para arriba Aumenta la velocidad ¿Lo ves? Que a la izquierda Aumenta la velocidad máxima Si bajas en picado Y luego planeas Aumenta la velocidad Entonces si quieres llegar a un sitio Aquí Aquí Aterriza Aterriza ¿Dónde la has remarcado? Pues la casa esta no A ver, para todos No, pero nos vamos directos al ¿Cómo sea? ¿Habéis cogido la caja de izquierda? Sí ¿Habéis cogido todo lo que había aquí? Armas, armas Chicos, un montón de armas Vení, vení, vení ¿Dónde? ¿Dónde? Marcalas, marcamelas Tengo una Vale, vamos Vale Para que necesite... Yo, yo, yo ¿Quién tiene munición verde? Yo, pero necesito ¿Tienes dos armas, Ángel? Dame toda la munición verde que tengas Si tienes dos, solo tengo una Va, vámonos ¿Luis tienes arma? Sí Luis, aquí hay tu arma No, yo tengo, yo tengo Vale Vamos Vamos corriendo ¿Vamos al bunker? Yo iría aquí Está saqueado, está saqueado Ahí hay uno, ahí hay uno Marcadlos Le he quitado 13 de armadura Hay más gente allí, ¿eh? Entramos a por ellos Y si morimos, no morimos Chicos, hay que... Venga Luego, si se puede... El bunker es un campo de batalla Rápido, rápido Venga, adentro, adentro, adentro A pisos picaos Hostia Hostia, que cabrones Se ha metido... No puedo entrar ¿Por qué? Está campeando ahí, en serio ¡Buena! Ya está, ya está, ya está Están todos, están todos, están todos Este era bueno, ¿eh? Pero estaba campeando el cabrón, ¿eh? Ya, ya, pero ha muerto Vale, vale Saqueado todo Que tiene un montón de cosas Aquí hay más, a ver Sí ¿Alguien quiere...? Creo que a uno le he robado La mitad, el arma en mitad del... ¿El francotirador quiere a alguien? Sí, yo, 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 yo Aquí, donde estoy yo, hay uno Los francotiradores son mi vida Soy todo malo con ellos Yo soy malísimo ¿Alguien tiene una escopeta o algo? Creo que yo, espera, te lo digo Lo digo por si... Bueno, no tengo escopeta, mierda No sé Bueno, no El rifle está ahí Solo tengo un arma Eh... Aquí hay más, José Aquí hay un montón de armas ¡Es verdad! La caja bloquea la puerta Que sí, que sí Sí, pero salta, salta Ah, mira Este francotirador de fias De energético Eh... Voy a quitar este ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada He dejado aquí munición Tengo, tengo ¿Qué hay por aquí? Vale Eh, eh, chicos, chicos Detrás, 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 detrás Vamos Por donde venimos No, pues no Me ha parecido que sí Eh, chicos, chicos ¿Qué hay detrás, Peña? ¿Dónde? ¿Seguro? Yo creo que no, eh Pues estoy viendo A lo mejor era Josema No sé, da igual Sí, sí, que puede ser Yo es que he oído, Peña Y más, no sé A ver, había un montón De gente detrás, eh Aquí no hay nadie Bueno, por lo menos En esta parte del pastel Vale, vale Seguimos adelante, venga Toma, Ángel Eso es para ti Esto no lo quiero Bueno, a ti te vendrá mucho mejor Si tienes el Franco No, pero el mío es Franco de energía, eh ¿La has cogido? Sí Hay una... Vamos A ver, a ver qué hay Vale Hay un super botiquín Vale, lo tengo yo Pues si lo necesitáis Os lo lo... Necesito una... Necesito una escopeta rápido Si luego nunca la usas No soy nadie sin escopeta Aquí hay un turbo cargador legendario A ver si a alguien le vale Que a mí no me vale A mí Eh Perfecto A la... Cerramos aquí Espérate Vienen por detrás Cierra esa puerta Sí, creo que vienen por ahí, creo Yo me quedaría aguantando un poco Vale Entonces cierra No Luis, Ángel, ¿dónde estás? Aquí, aquí, aquí Vámonos, vámonos Es que si van a venir por aquí, vámonos Yo me quedaría un poco aquí aguantando Estamos en el... Estamos en el este El problema va a estar que pueden venir de por aquí Por aquí, por aquí A ver, tengo granadas, pero... Estamos dentro del túnel De hecho, qué leche Si hemos ido mal Si hay que ir hacia el... Hacia el barranco este Hacia el búnker Ya Entonces no van a ir... No van a ir por aquí Porque esto es dirección contraria No vamos No, 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 no No, Josema, no Por ahí no Vemos por aquí Vemos Ya pasé con un tío Vemos Vamos por aquí Vemos Vemos Y o engañados Esa casa de allí Esta Nadie Nadie a la vista A lo mejor hay gente aquí Saludo, pero... ¡Uh! ¡Escopeta! Uy, perdón Toma Pilla eso Dan, quise Toma Ángel ¿Qué hace? Ah, hace la definitiva Tengo la ulti cargada ya Ya, ya, pero por si acaso Luego la necesitamos Dos veces seguidas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto Necesito cambiar En nuestra mejor partida Tire como dos seguidas Gracias a eso Necesito cambiar Es que no Da igual Nuestra mejor partida Fue aquella que quedamos segundos Aquí hay un montón de armas, chicos Aquí hay... Aquí hay para... Eh, hostia Me he rayado ¿Eh? Aquí hay... ¿A la izquierda? ¿He oído algo a la izquierda? Se habrá equivocado Creo que era yo, eh A lo mejor era yo Vale, alguien quiere... Una M6 Perdón Una vez Que aún no tengo ni puta idea De lo que hace casi Katarro No, no, ni tú ni nadie Tranquilo Mochila azul aquí, eh ¿Dónde? Cuanto más bonita sea Cuanto más color sea No sé Yo pillo francos Porque me mola el lore Y como igual voy a... Pero yo que sé Por ejemplo La Mozambique es una mierda Nunca lleves la Mozambique Luego La pistola pequeña De seis disparos Esa es muy buena Y luego de metralleras y tal No hay nada escrito Así que lo que quieras Vale, chicos ¿Alguien lleva mira Para rifle energético? Yo tengo una mira Pero es la mira Que te había enseñado antes La Mora A ver, a ver Creo que no me vale A ver Toma ¿No tienes mira, Ángel? Tengo... Pero es que es muy pequeño Esta es muy pequeña O sea, no me sirve Toma, Ángel Sí, gracias ¿Esa no te sirve mejor? Sí, gracias Esta es la buena Sí, este tiene zoom hasta cuatro Gracias Te doy las gracias Thank you ¿Y esto? ¿Se me ha salido? ¿Qué cojones? ¿Veis esas cajas de ahí? Se me ha salido, eh ¿Cómo que te ha salido? Vamos Hostia, hostia Que me ha tirado Que me ha tirado Vaya, hombre Otra vez Te ha echado el juego O sea, no del juego Sino que me ha llevado otra vez A la sala de... ¿Really? No te dejan de volver a entrar, ¿no? Pues na' No Tira, tira ¿What? Que hay aquí dorado Ah, un turbo cargador Ah, el turbo cargador Ah, mira, es verdad Esta es la de... ¿En serio, Josema? Estás... ¿Qué rapiñeando a mi compañero muerto? No pasa nada Rapiñeando a Luis Que acaba de morir En serio, tío ¡Qué feo! Eso está súper feo, tío La guacha Ni cago la cabeza En plan de No puede ser Qué feo está eso, chaval Rapiñeando a Luis Que acaba de... Es que no estaba el cadáver Ni fresquito Aún estaba caliente, joder Es que no es... Es que estaba todavía Con el pulso vibrante Madre mía No me había ni muerto No me había ni muerto Y ya estaba pensando en la herencia El cabrón Buah, ya ves Rapiñeando Toma, Ángel Qué buitre Me cago en la... No tienes vergüenza alguna Estamos al lado, ¿no? Sí Acércate un poco Y dime a ver si hay alguien Antes de ir yo Eh, dorada Es un detector de amenazas Eh, ¿puedes usarlo? Yo es que eso no puedo usarlo Bueno, no lo sé Intuyo que sí Voy a verlo A ver, no lo sé Pero es que... Te ha echado por guapo, Luis Por supuesto Si te diría lo contrario Tengo... Eh, que esto es una mira Toma, Ángel Eso para ti Espera, espera, espera Te va a gustar Ah, no Pero es para subfusiles No me vale Oh, esto es el Kid Fenix Pues si no lo quieres para mí Sí, sí, sí Sí que lo quiero Pues vámonos Mmm... Espera Vale Esto fuera Esto fuera Y me voy a llevar ¿Tienes una de esta de... De ulti? Eh, sí Toma Pero para que lo quieres No, tengo tres Tengo tres a C2 Por eso, dame una Dame una Pero date prisa Date prisa que la... ¿Dónde estás? Ah, vale Aquí detrás Vale A ver, espera Espera, espera Espera, Josema Espera, espera Porque podemos Pilar la tirolina Y llegar rápido Vamos a ver Si aparece alguien Por aquí El problema No es que si llega Si aparece alguien Ángel Ah, no Entiendo que las balas De energía No les afecta La gravedad Pues lo mismo, ¿no? ¿Pero tú estás seguro Que quieres ser franco siempre? Sí A corta distancia No sé apuntar Eso ha quedado Bastante claro ¿No vamos? Vámonos ¡Oh! Ángel, arriba ¿Ves lo que acaba de caer? No ¿Cuánta gente hay aquí? Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, veo a uno No le dispares No le dispares ¿Cómo que no? Mantente detrás Mira para detrás Y ya está Sí, tío Si los estoy viendo ¿Los ven, no? Ahí Sí, sé que están ahí Sí, sé que están ahí Jope, tío Ahí tienes Ahí están Les podría dar Vamos a intentar ir hacia allí Los tengo a ti Tío Pues dale, va Ahí tienes otro No, le voy a dar No, ya no quiero darle Está rezagado Aquel desgraciado Que te enfadas Ya no le quiero dar Ahí hay más Ya no le voy a dar No, 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 no ¿Puedo intentar? Sí, claro Ir a ir paquete de supervivencia Anda, cuéntame el rollo No, no, no En cuanto uno se mete En el paquete de supervivencia Lo van a meter un No, si es que se están yendo A la... Porque ya está Ya está resagueado No, está cerrado ¿No lo ves? Ah, no A lo mejor ya lo han abierto Pero aquí había otro, Ángel ¿De dónde? Aquí, por esta zona ¿Otro qué? Ya verás cómo nos van a matar Aquí abajo Nos van a matar Oh No, ni ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué es esto? Soca Tío, he visto la peli de Book No Hero Tío, Josema ¿Qué tal? La película O sea, creo que el momento de mierda de guión Fue cuando de pronto Anda, si yo también estaba en esta isla Anda, pues yo también Eso sí, eso sí Están todos en la isla Pero lo mejor es que están todos en la isla No hacen nada O sea No hacen nada Están, pero por decir Mira No nos hemos olvidado vuestros personajes favoritos ¡Oh! Suyu Estos Están en la isla ¿Lo veis? Están en la isla Eh, eh Están en la isla Ya está No vuelven a salir Aquí, Ángel No hay motivo alguno Pero igual estén en la isla Ángel, Ángel, Ángel Cadáveres Josema, eso es dirección contraria Ya, pero cadáveres Ya, pero eso es dirección contraria Ya, bueno Pero el asesino siempre vuelve a la cena del crimen Hostia, cuánta gente ha muerto aquí Pues eso te voy a decir ¿De verdad quieres encontrar a las personas que han hecho eso? Josema Que nos va a cerrar el círculo Esto por Esto Esto por Tonto Ángel, suba el globo ¿Qué voy a subir al globo? ¡Uh! ¡Vaya! ¿Desde dónde? Desde Allí Marcamelos Arriba, eh Ángel, 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 Ángel Cúbrete, cúbrete ¡Uh! En la boca En la boca me están dando a mí Hay uno que le da un tiro en la boca ¡Ah! Ángel Madre de Dios Bueno ¿Ya no? Sí Había dos Que me está flanqueando aquel y los otros dos habrán venido Bueno, a otro yo que sé que matará Yo tiro a la cacharra por si acaso Bueno, Luis ¿Qué tal tu experiencia en tu tercera partida? Pues me he sentido ultrajapo Por mi compañero ¿Por qué compañero? Por ti ¿Por qué? No lo sé Ni un segundo de luto, eh Yo lo siento mucho Pero yo en cuanto te he visto caer al suelo y la caja Y digo Uy, ya está, se la ha caído Bueno El muerto al hoyo, el vivo al bollo Claro, si no Qué horror de todo ¿Por qué? Tío Tío, pareces una tía Una chica Es verdad El agua con gas hace sus efectos Eso es a la mierda Pero el agua está sin ahí Sí Mira, está ahí Pero que no Tiene otra cosa que hacer en toda la tarde Que estar en tu casa Viéndote jugar a la pixel Vamos a estar a la tarde juntos Y yo le he dicho Oye, me ha dicho Ángel Que vamos a hacer directo Y dice Vale ¿Toda la tarde juntos haciendo qué? ¿Qué habéis hecho? A ti te lo voy a contar yo ¿Qué había estado haciendo? No me creo yo dos personas Toda la tarde juntos Haciendo nada Rifle de precisión Leyendas Casi Tengo una skin de todos Menos del robot Que pena Yo tengo tres del robot Ya, pero ¿sabes por qué? Porque no la usas Esa es mi teoría Casi prefiero mi relación con Marta De no decirle nada Nunca Hoy le diré algo Hoy le diré algo Luis Le tienes que aceptar Ah, que ya habéis terminado Coño, es que estaba navegando Sí, hace rato Hombre, estábamos mirando Nuestras cositas Yo que sé Estábamos mirando nuestras cositas Y, o sea, hemos dicho Vaya, pues ya está Hemos muerto Yo estaba por Twitter Mirando cosas Pero le pega un tirazo a uno Que no se lo ha creído Estabas haciendo tus mierdas Como todo el mundo No te preocupes Luis, a ver Necesito tu autorización Antes de empezar la partida Si mueres Puedo saquearte ¿No? No, no puedes Ya, bueno Mira, voy a probar A uno Por primera vez Ah, creía que ibas a coger El rodillo En plan De fuera de mi directo Ah, pues mira Me tendría que haber cogido El robot Así por lo menos Te parto las putas piernas Si muero te jodes Es el único que me gusta Tampoco probar los demás Pues entonces ¿A qué esperas? No, porque Si algo me gusta Pues me quedo con lo que me gusta Bueno, que yo tengo Dos desgasteados Más vale malo Más vale malo Exacto Más vale malo conocido Que malo por conocer A ver si mato a alguien No he pasado de la fe A cinco Bastante humillante Yo Yo no sé cuántas llevo Diecisiete Hay algunas personas Que mira eso, tío Como un compito Contra esta gente Ya estás destinado Venga, Josema Me toca Venga, Josema Una por los niños ¿Dónde? Josema, abajo ¡Ah! ¡Al ataque! Ojito Chicos, daos prisa, ¿eh? ¿Qué tal? Pero si es lo que nos lleva Endereza 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 Madre mía No va a quedar nada Josema Adelante 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 ¿No? Madre mía Aquí no va a haber nada Alguien lleva algo Algo llevo Pero Rápido Corred, corred O sea, saquead Mientras corred En esa dirección Vale Vale Espérate Chicos Aquí hay una casa Muy apetepórica Rápido Allá abajo Allá abajo Tírate Tírate Abandona Ángel Abandona Ángel Ya es tarde para él Hostia Ya es tarde para él Oye, ¿qué haces? Eres una ave de carroña Josema En este juego No Pero ¿Hacia dónde estáis yendo? Hacia la casa Chicos A ver si hay más Hostia, hostia Qué cosas buenas Yo tengo un montón de armas ya Yo también Yo también O sea, dos Esto ya es Avaricia Dos es un montón Tened en cuenta Eso lo puedes tener Dos, esto es un montón Y detrás, detrás, detrás Detrás vuestra, detrás vuestra Van hacia vosotros No jodas Desde atrás van hacia vosotros Son dos Marcameos, Ángel Que sí Es que ahora no los veo Están por allá Hostia, están al lado Luis Eh Pero vamos Que si te matan a ti Me quedo con tus cosas No te preocupes Me cago en tu puta madre ¿Dónde estás? Aquí arriba Aquí arriba Aquí hay una escopeta Toma por culo Pa' mí Están ahí, eh O sea ¿No los veis? No La verdad es que yo también Estoy un poco ciego Entonces Un poco de frío No los vemos No los vemos Pero Luis Ha sido un placer ¿Qué está pasando señores? ¿Hola? Se está cayendo la llamada Puede ser Eh Espera, espera Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Aguantad, aguantad Voy a jugármela No Qué hijos de puta Segundo, señores Yo creo que el directo Sigue en pie Está claro que sigue en pie Pero, claro Me voy a cagar en la puta madre Seguro que me ha saqueado todo Voy a cerrar Discord Con un M Berry Si El Sigue en pie ¿Por qué me pasan esto por aquí? Sois unos hijos de puta Seguro que me habéis saqueado Hombre Hombre Luis Hola ¿A ti también te va? Porque de repente se ha escuchado bien O sea, se os estaba Se ha caído en plan Discord a todos Sí, se nos saquea todo Y a José Máser ha cerrado el juego Vale Nada, eh Luis, vamos corriendo y que nos maten Ni caliente, eh ¿Verdad? Ni caliente Hombre No, de hecho yo he visto una caja Y a alguien saqueándola ¡Ey! Yo he visto una caja Y a alguien saqueándola Y a alguien le ha dicho Vaya, se le ha vuelto a caer a Luis Y yo he dicho Ah, no, no Sí, José Ay, vaya Luis, sígueme corriendo y que nos maten O sea, vamos a cualquier sitio Y contra los primeros que veamos Los matamos O sea, nos matan Exacto O sea, nos matan Dicen otros Sí, no, o sea Vamos a ir sin Vamos a ir corriendo sin discreción Para llegar rápido a jugar contigo Sin discreción, mira Sin discreción A ver Hay una diferencia Entre ir sin discreción E ir tirando granadas Hombre Conforme caminas, ¿sabes? Hay una Tutil Pequeña diferencia Hay una ligera diferencia De hecho, se nos va a hacer el anillo Así que poco hay que hacer Bueno, llegamos Llegamos Esa manita Esa sangre Va a ser Una escopeta con Una escopeta con Con mirilla Con mirilla No es algo un poco Contraproducente Una mirilla con escopeta O contraproducente ¿Por qué? Una escopeta con mirilla Una mirilla con escopeta Tienes un rifle francotirador Con la mirilla Y la mirilla con una escopeta Tonfadada ahí Gritando La mirilla Hay gente, ¿eh? Hay gente por cojón Hay gente, pues vamos a por ello Hombre Que se molen los huevones Huevones Si los ves, señalamelos Y yo Esto es como un aquapark Nos tiramos aquí Si los ves, señalalos Y yo haré la magia Señores Dense prisa Estamos, estamos Llevamos 56 minutos O sea Una hora de directo 56 de grabada Así me gusta Sí Pero haciendo qué? ¿Jugar? Gente quería ver a Best Legends ¿Habéis visto a Best Legends? ¿Se sigue escuchando Robot? Sí, sí, sí Se sigue escuchando Robot Y a mí no me gusta Nada Eso Como chica Si el directo Lo mismo Lo mando Toda la mierda El peor directo De la historia Sin ruta ¿Cómo que sin ruta? Esto es una mierda Esto es una mierda ¿Sí? 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 Yo tardaría un poquito más Pero no creo que mucho Esto no va Entonces lo mismo Claro Claro Se acaba el directo Chau